Aparte, hay otra segunda alegría y esta es mejor. Amén, bueno, es para la familia Guayo, la familia pastoral. Bueno, mi esposa está embarazada. ¡Santo! Tiene un mes y cinco días de embarazo. Solo nos falta ocho meses. Amén. ¿Sabe por qué les comento esto? ¿Sabe por qué les comentamos esto? Es que este es un milagro, hermano. Este es un milagro. ¿Cómo Dios puede cambiar a una mujer que había decidido ya torcer su vida en el pasado? No aceptó su identidad porque habían demonios dentro de ella y dijo, no, pues prefiero yo hacer mi vida así. Sí, salió del lesbianismo y mira que una ex lesbiana hoy pastorea, hoy predica juntamente con su esposo. Amén. Y todavía sale embarazada. Para la gloria de Dios. Ese es el cambio verdadero, hermanos. Por eso quería compartir esto. No podía callar. El día de ayer fuimos, sacamos la prueba. Ayer, ¿no? Antes de ayer sacábamos la prueba así con esos test que hacen, venden en la farmacia. Y yo he hecho con gotitas la orina ahí y alumbró los dos. Las dos rayitas, positivo. ¡Gloria a Dios! Yo estaba feliz. Y un abrazo a mi esposa. Y de verdad el amor fue más fuerte ya entre yo y ella. Amén. Porque sabiendo que hay un bebé ahí adentro. Amén. ¡Qué tremendo! Entonces, todos estamos alegres. Amén. Sus padres están tan alegres. Mis padres también están alegres. Débora también está alegre. Amén. La iglesia también está alegre. Amén. ¡Santo Dios! Amén. De verdad que es inexplicable el poder de Dios. ¿Por qué me alegro tanto? Porque mi pasión son las almas. Hay cuantas mujeres. Eso es el plan malévolo del diablo. De Satanás. Que hay cuantas mujeres que no aceptan lo que Dios los hizo. Una creación tan bella, mira. Tan hermosa. Amén. ¿Me das cuenta? No aceptan. Y dicen, no, no. Yo no acepto lo que Dios me hizo. O no acepto el diseño perfecto que no dice ni Dios me hizo. Porque ni lo quiere reconocer a Dios. Por problemas de la vida. Por cosas que han pasado. Y de verdad que es que eso me impacta, hermanos. Eso me impacta. ¿De dónde, mira, el Señor me sacó a mí y a mi esposa? Le hizo, el Señor me lo entregó. Lo hizo mi esposa. Y mira que todavía dice, no. Es que no era abajo, hermanos. No era abajo en local después de nuestra boda, no. Ella siempre lo tenía en claro. Decía, no, aquí, yo sé que aquí no voy a salir embarazada, decía ella. Aquí abajo, amor. Y yo estaba ahí ya queriendo los hijos. Pero ella me decía, amado, aquí abajo, no es que nos cuidábamos. No nos hemos cuidado para nada. No hemos respetado ni los días fértiles, nada, hermano. Así, hermano, de verdad que. Y en eso, y mi esposa, que les comente mi esposa. Ella decía, no, abajo no decía. Así es, Iglesia de Dios, mi esposo. Cuando muchos decían acerca de los hijos, yo le digo, no, mi amor. Dios quiere que nuestro hijo sea concebido en Tierra Santa. Ya en el monte de Dios. Y ni bien subamos al monte, vas a ver que ahí yo voy a salir embarazada. Y subimos y, bueno, gracias a Dios, estoy embarazada, Iglesia. Amén. Amén. O sea, en Tierra Santa, aquí en el monte. Amén. Porque sale un profeta. Amén. O sea, es un profeta de fuego. Ya el Señor también nos ha dado ya el nombre. Amén. Para que ustedes oren, ¿ya? Lo vamos a dar el nombre para que ustedes oren. Si el Señor dice que es varón, para que ustedes oren. Amén. ¿Qué va a hacer de Moisés? Dicen algunos. No. Amén. Su nombre va a ser John Elías. Amén. ¿Por qué dice John Elías? Porque su pastor es un adorador. Amén. ¿Y por qué Elías? Porque Elías es el profeta del fuego. Amén. O sea, usted puede decir, pero pastor, ya la guerra ya empezó y todo eso. Es que puede haber empezado todo esto, pero si el Señor ha permitido que me dé a mi generación, mis descendientes sean como la arena del mar, así como hijos físicos, hijos espirituales, ¿sabe el Señor por qué justos en este tiempo me lo entrega? ¿Por qué en este tiempo? Porque en este tiempo el diablo está arrastrando a cuantas almas al infierno, hermanos. Por decepción, muchos que cambiaron, o sea, el diseño perfecto que el Señor los hizo, que nacieron mujeres, hoy no aceptan ser mujeres. Mire, escuchen, muchos están yendo al infierno. Y justo en este tiempo, en esta era, el 2023, ya casi finalizando el 2023, sale embarazada su pastora que fue en el pasado ex lesbiana. ¿Para qué? Para que ellos reciban esperanza. Hay esperanza. Entonces yo también, la mujer que está por allá, dice, yo también puedo cambiar, puedo ir a una iglesia. El Señor me puede perdonar y me puede dar un esposo y también puedo tener hijos, así como la pastora Cintia. Amén. ¿Cuántos se gozan por eso? Yo me gozo por eso. O sea, mi alegría no es por otra cosa. Mi alegría es por salvar las almas. Esto va a inspirar a muchos, a muchas mujeres, a muchos padres, a muchas madres. Hay muchas madres que nos han escrito, escuchando tu testimonio, amor, nos han escrito diciendo, mi hija está así, como estaba usted, pastora, mi hija está así. Pero yo creo que como Dios lo ha cambiado a usted, así lo va a cambiar a mi hija. Así es, iglesia, porque muchos de los que nos habían escrito decían, la verdad es que yo ya perdí las esperanzas en que mi hija cambie. Pero ahora viéndole a usted, creo en el poder sobrenatural del Señor. Y creo que Dios puede devolver el diseño original a mi hija. Que esté en el lesbianismo, pero yo declaro que su diseño original sea en su vida. Y gloria a Dios, porque fui también de apoyo para aquellas familias. Y sé que Dios va a ser la obra perfecta en cada uno de ellos, porque Dios no se equivoque, iglesia. A su nombre. Estamos emocionados, felices, de verdad que antes no quisimos avisar a nadie. A nadie, a nadie, porque bueno, esto usted sabe, nos cubrimos con la sangre de Cristo, cubrimos el vientre de mi esposa, la iglesia cubre el vientre de su pastora, amén, de la esposa del pastor John Gichó, para que, para que se bebe, no tenga complicaciones. Claro que el médico, cuando lo han hecho la ecografía, ha salido perfecto ese beta, es recién sangrecita, amén. No tiene ni centímetros todavía, amén. Son milímetros, amén. Pero ya el Señor puso su espíritu en él. Amén. Amén. Qué tremendo. Entonces, nosotros calladitos, mi esposa decía, ni a mi mamá hay que hacerlo saber. A nadie, a nadie. ¿A quién entonces, amor? ¿Cómo es eso? Todavía no sabía, amor. Lo que sucede es que cuando vimos esa prueba de la orina, yo le digo, mi amor, eso de repente, porque él vio que salió las dos rayitas, y se puso a danzar, contento, y yo le digo, amor, pero eso está a nueve soles, no creo que funcione, no creo que funcione eso de la orina. Y él, en ese momento, quería decir a todos, yo le digo, no, pues, pero, ¿cómo? Si, no, mejor hay que hacernos un chequeo como es, ¿no? De la sangre, o algo más directo para saber. Y, bueno, él, pero él ya, ya creía, dijo, no, yo estoy contento. Y cuando vimos, lo que sucede es que yo cuando tuve un sueño en la parte de abajo, en el local, vi que cuando se anunciaba esta noticia, había corazones que no aceptaban. Había envidia, había cólera, otros rechazaban la noticia. Y yo le dije eso a mi esposo cuando yo tuve el sueño aquí abajo. Y hoy le hice recordar, le dije, amor, muchos de los que quizás nos van a escuchar no van a estar de acuerdo en su corazón, va a haber esa envidia, esos celos en su corazón. Por eso no me gustaría que ni su envidia, ni su celos, ni su maldición, ni nada de lo que ellos puedan transmitir a uno pueda dañar a nuestro bebé. Pero ahora él ya lo dijo y yo creo que con la ayuda del Señor todo va a salir bien. Y paz a sus corazones, paz a sus corazones, que Dios sabe el porqué de todo. Teníamos que ir a nuestros pastores principales y lo hicimos presente con los papeles ahí. Aquí están los papeles, lo dimos los papeles, gloria a Dios, aleluya. Amén. Entonces papá Elías decía, sinceramente en la familia no tengo nietos varones, solo uno nomás. Así dice el pastor y bueno, solo uno. Y sé que el Señor nos va a dar muchos hijos varones. Amén. Y tantos mujeres también. Todos somos valiosos. Esto tiene que tener en cuenta. Varones, mujeres, todos somos valiosos en la mano del Señor. Amén. Mira cómo mi esposa predica la palabra del Señor. No hay acepción. Dios no hace acepción de personas para ponerte el manto. Solo lo que pasa es que el corazón es malo. Es malvado. No se alarme, iglesia. Los veo alarmados, los hermanos. Como que parece que ya es el rapto. Amén. Dile que está a su costado, sonríe. El pastor Elías oró por nosotros y ya de ahí para adelante, ahí sí salimos felices, tomaditos las manos, alegres. Eso hagan, iglesia. Hay algunos cuando su pareja sale embarazada, ustedes piensan hacer locuras, ¿verdad? Locuras. No, ¿por qué? No era el tiempo, no era la hora, dicen, ¿no? No digan eso, por favor. Los hijos son una bendición. Los hijos son una bendición. Amén. Queremos que la iglesia ore por nosotros. Amén. Desde ahí, como usted se encuentra, vamos a orar también. Amén. Vamos a orar por mi esposa, la pastora. Amén. Y desde ahí, también, levante sus manos. Vamos a orar. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios de la gloria. Gracias, Espíritu Santo. Por tu favor, por tu amor, por tu gran misericordia, Señor. Nos has bendecido, Señor, un bebé, Señor. Aquí está ya en el vientre de mi esposa, Señor. Gracias, bendito Dios, por haber puesto espíritu, Señor, en aquella sangre, bendito Dios de la gloria, que hoy empieza a formarse, Señor. Gracias, Espíritu Santo, bendito Dios de la gloria, bendito Dios de la gloria, bendecimos desde el momento, Señor, aún antes, como dice tu palabra, como lo dijo a Jeremías, la palabra, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones, bendito Dios, se ha hecho también, se ha hecho. Tú lo has dado, Señor, un nombre especial, y es profeta a las naciones, es un adorador para las naciones. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios de la gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La gloria sea al Señor.